y estas imágenes se conocían el día viernes cuando un policía de civil logró retener a un delincuente el compañero de este delincuente volvió al lugar luego de huir y atacó a tiros al policía esto fue registrado por este vídeo que ustedes están viendo en imágenes la noticia de último momento tiene que ver con la detención de este hombre tras una investigación se logró detener a un joven de 17 años quien sería allí se ve el momento en el que le efectúa el disparo a este policía y huye este joven fue detenido en las últimas horas es el presunto autor de herir en una rodilla a un agente del cuerpo de operaciones motorizadas que el viernes pasado a las 20 30 en avenida castel y calle 11 logró evitar un robo eran dos motochorros uno de ellos fue detenido el segundo logró huir y regresó minutos después para hacer esto atacar y efectuar un disparo al policía y luego huir del lugar ahora ambos motochorros están detenidos por andar robando todos los toques como todo como aunque como como como